Los recursos de nuestra nación solo benefician a la ciudad o a lugares estratégicos para que sea vistoso hacia los turistas, olvidando y disfrazando los problemas de mis indígenas. El Canal de Panamá es un orgullo para todos los panameños porque gracias a él somos reconocidos mundialmente por su economía, hemos progresado como país y es eso que nos caracteriza, que nos hace sentir orgullosos al frente de todo el mundo. Desde que Giovanni era muy pequeño, sí noté cierto don en él. Siempre fue sobresaliente, muy conversón. A los tres años y medio ya Giovanni leía. Las características que hacen a Giovanni un estudiante íntegro son su formación en valores. Es respetuoso, cooperador, un estudiante sumamente honesto. En estos diez años el concurso Nacional de Oratoria ha cambiado la vida de muchos jóvenes como pienso que me la van a cambiar a mí porque yo encontré una oportunidad para ser un profesional, para ser una mejor persona. Por mi comunidad me gustaría ser ese agente de cambio, esa persona que haga la diferencia para tener una mejor comunidad y por qué no un mejor cunayano. El Panamá que deseo construir es un país donde no exista la pobreza, donde mis cunas tengan una mejor calidad de vida, que ayudando a mi comarca, ayudando a una simple comunidad, estaremos ayudando a un mejor Panamá. ¡Gracias!